El pasado 17 de febrero del presente año, 300 niños de las 32 entidades federativas acudieron al Parlamento Infantil en la Cámara de Diputados, donde analizaron, discutieron y quedaron sentadas en la declaratoria los temas como el matrimonio igualitario, adopción por parejas del mismo sexo, educación sexual, familia, migración, discriminación, violencia infantil, entre otros. En entrevista para YoInfluyo.com, el presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, el diputado Salvador Jesús Valencia Guzmán, destacó que este décimo parlamento fue una experiencia muy importante y que dejará un precedente para otros parlamentos. Subrayó que los niños que acudieron al recinto de San Lázaro son niños progresistas. Lo más importante es la deliberación que hubo en comisiones y las conclusiones que hubo en el Pleno, mismas que ya fueron leídas por la mesa directiva de la Cámara en la sesión del pasado martes. Y yo quisiera destacar una cosa, los niños son niños progresistas que vinieron, se les dio en sus conclusiones, eso lo tenemos que decir también. No quiero juzgar porque soy presidente de una comisión donde habemos distintos puntos de vista respecto al matrimonio igualitario o la adopción de niños que las adopten personas del mismo sexo. No quiero hablar a nombre de la comisión porque además yo opino que está bien, que se pase. Pero lo que los niños dijeron es porque así lo sienten, porque así lo piensan, porque están más enterados que muchos de los otros adultos. Los niños ya son nativos de las redes sociales, nativos del internet, nosotros somos todavía migrantes del internet, ellos son nativos de internet, tienen mucha información y la mayoría decidió esta cosa tan importante que ni siquiera está legislado a nivel nacional como el matrimonio igualitario y la adopción entre personas del mismo sexo. Yo creo que eso es muy importante y ¿cómo llegaron? Porque eso piensan los niños y las niñas de México. Para YoInfluyo.com, Mariana Morales